También tenemos agradecidos que tenemos subtítulos también, pero eso solamente está solamente en inglés por el Zoom que estamos utilizando. Durante la sesión de hoy vamos a pedirles que por favor mantengan su micrófono sin sonido para que podamos escuchar bien a los panelistas y a los presentadores hoy durante esta reunión y durante todas las reuniones de este fin de semana. Si tienen algunas preguntas, pueden escribirlas en el chat, en Zoom, en cualquier momento y nosotros les contestaremos durante la parte designada para preguntas y respuestas que tenemos para cada sección. Por favor noten que queremos recordarles que en esta sesión y la sesión durante este fin de semana en la conferencia nacional, que estas no son telemedicina, secciones de telemedicina y nuestros presentadores no van a actuar como telemedicina. Pueden hacer preguntas, pero no les pueden dar cuidado médico durante estas secciones virtuales y esperamos que entiendan eso. Finalmente, queremos darle un agradecimiento a nuestros patrocinadores. La fundación de OI tiene mucha suerte de tener muchos patrocinadores incluyendo en este evento. Específicamente queremos agradecer a otro Genesys, al farmacéutico que ha hecho posible eso y otros programas como estos posibles. Durante la sesión van a ver varios patrocinadores, videos de patrocinadores de sus programas. Por favor, vean que aunque estamos muy agradecidos al aporte de ellos, ellos no tienen un decir en lo que estamos diciendo ni en lo que dicen los presentadores. En los Estados Unidos, las enfermedades raras se definen como una que impacta a menos de 200 mil personas y que no son lo suficientemente grandes para tener tratamientos comerciales. Entonces, 95% de las enfermedades raras hoy no tienen aprobación de la FDA. Entonces, 30% de los niños con esa enfermedad no van a ver su quinto cumpleaños. ¿Quién está peleando por ellos? Cuando estamos viendo las enfermedades raras, tenemos una línea de trabajo, pero eso está nada más en el papel. Cuando estamos tratando al paciente, estamos viendo a la familia y todo lo que están viendo cómo declina su familia. A mí me gusta pensar en ellos, que ellos están como nadando contra la corriente. Nosotros queremos tratar de ver las personas que estamos tratando de ayudarlos trabajando juntos. Nosotros podemos darles oportunidades y esperanza a estos pacientes. Muchas gracias. Gracias de nuevo a nuestro patrocinador Ultragenix. Y ahora quiero presentarles a uno de los miembros de OI de la fundación, al señor Jim Merlin. Mi nombre es Jim Merlin Early. Yo soy miembro de la junta directiva de OI. Mi relación con ellos es porque mi nieto Matthew tiene OI tipo 3. Quiero reinforce lo que dijo Michael. Van a ver varios videos hoy, uno vieron el de Ultragenix, pero es importante que les agradezcamos, porque sin ellos no hubiéramos podido ponerles una conferencia como esta. Es mi placer ahorita presentarles al presentador de esta mañana, que es el doctor Michael Bober. El doctor es el director del programa de displasia esqueléctica de números en el hospital de Bloomington, y también es el director de pediatría esquelética del colegio de números. Él completó su doctorado en ingeniería videomédica en la Universidad de Dulén y su disertación habló sobre la responsa genética a la estimulación mecánica de los huesos. Luego, él continuó haciendo una residencia de pediátrica en Dulén y una residencia de genética en John Hopkins. Él es certificado en pediatría, en geniatría pediátrica y en geniatría homolétrica. Él habla con trastornos genéticos de esqueletos, es en asistencia primordial. Muchas gracias y bienvenido, doctor Bober. Buenos días y gracias, señor Early, Tracy y la fundación de OE, Michael y todos los que me invitaron para estar aquí y para hablar con ustedes. Voy a ver algunas cabezas para confirmar que me pueden ver mi pantalla. Perfecto. Entonces, empezamos empezando. A mí me dieron esa que hiciera eso de cómo navegar una diagnosis nueva. Y para alguien que ha estado en esto con o involucrado con OE y ultragénico y muchas enfermedades raras durante toda mi carrera, navegar una diagnosis nueva es algo que las familias hacen por 20 o 30 años. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que está cambiando. Pero el punto de mi conversación hoy y lo que estoy tratando de que escuchen hoy es en realidad son las básicas fundamentales. Quiero explicarles un poco la historia de OE. ¿Cómo llegamos a este lugar hoy? Y yo creo que sí podemos entender algunos de los procesos y haciendo eso, entender la terminología. Nos ayuda a ver la profesión médica y poder hablar y ver la tecnología apropiada y las palabras que ustedes pueden usar y para poder recibir y solicitar mejor tratamiento. Entonces, para hacer eso, quiero hablar sobre la historia de OE, las bases moléticas de OE, un poquito sobre la herencia, los patrones de herencia. ¿Cuáles son las formas más nuevas que reconocemos de OE? Y volverlo a traer a la perspectiva y pragmática clínica perspectiva. Van a ver bastante tiempo para preguntas y respuestas al final. Y Michael va a hacer esa sesión. Entonces, si quieren volver al principio, tienen que ir a los años de 1700, donde había un cirujano sueco que describió en sus libros, una familia de cuatro generaciones que tenía, había hereditado fragilidad de los huesos, una condición y esa le llamamos una condición astomalacia congénita. Por ahí, 50 años después, había un patólogo francés que se llamaba Lobstein, que escribió ese tratado. Voy a dejar que nuestro intérprete francés que lo diga como se dice. Y en ese tratado, él describió tres niños de una familia afectados por huesos frágiles. Y él puso su propia terminología para esta condición. Pero el término osteogénesis imperfecta, como la ven aquí, se puso en 1849. Por un patólogo, William Roelick, lo hizo eso a mano, un dibujo a mano que en un libro que escribió sobre diferentes tipos de condiciones y efectos de nacimiento. Como puede ver aquí, lo que conocemos ahora como los huesos romian, que son muy definidos y fracturas. Entonces, aquí es donde osteogénesis empezó a usarse el término en 1849. Pero en 1849 no fue la primera vez que habíamos visto osteogénesis imperfecta. En realidad, esto es un estereotipo de Egipto que fue un arqueólogo en la Universidad de Riverpool en Inglaterra. Y este mamífero, mamón, perdón, hoy es de los 850 antes de Cristo, en la segunda dinastía, la dinastía 22. Y sabíamos que había niños con hoy, hace más de 3.000 años entonces. Entonces, seguimos a 1906, el doctor Lusser, un patólogo suizo, que reconoció que la descripción previa, todos en la misma condición. Y aquí tenemos desde el principio, hace más de 100 años, la idea de que OI era grande, es de bastantes formas genéticas y tenía que tener una clasificación. Y tenía, entonces, como nosotros como doctores deberíamos de reconocer que habían diferentes, digamos, favores de la misma condición. Entonces, se puso el nombre congénico o el tipo brólico, que es identificados como fracturas en el momento en que nacieron. Y luego la que decimos tarda o tardía para la tarde, entonces que vienen después o Eggman, Lobsten, el tipo, y que donde las fracturas ocurrían después del primer año de edad. En 1949, de nuevo de Escandinavia, había un investigador danés que hizo su doctorado, su tesis de posgrado, que se decía OI, y el estudio de nuevas clínicas hereditarias basadas en esa familia de daneses. Y aquí viene, él dijo, bueno, el tipo tardado o tarda, hay niños que nacen que no tienen fracturas cuando nacieron, pero la tienen en el primer año y entonces eso en la primera clasificación no se había designado. Entonces, él puso otra identificación, la grave, graves. Entonces, tenemos congenital, tarda, graves y ahora tenemos leves, basada en simplemente la edad de la primera factura. Y luego tenemos que brincar y viene hasta 1979. El doctor David Silenz, el doctor Silenz es un parte de la comunidad de OI todavía. Él vive en Australia ahora. En los 70, antes de llegar a los Estados Unidos a entrenarse en Los Ángeles, él vino con el doctor Ramón y volvió luego a la Universidad de Melbourne. Y él empezó a escribir sobre heterogeneidad genética en OI. Y aquí es, eso es el resumen, el abstracto del papel que él hizo, que hizo en 1979. Y aquí, aquí dice básicamente que en mi clínica en Victoria, hay cuatro síndromes distinguidos que presentan con OI. El grupo más grande de pacientes tiene un autosómico dominante con fracturas en esquelaria azul. Y muchas proporciones son adultos que parece que tienen problemas con el oído y tienen historial familiar. El segundo grupo, que la mayoría de ellos eran recién nacidos, que todos murieron antes o un poquito después de haber nacido. El tercer grupo, que tenía fracturas cuando habían nacido. Y esas fracturas eran progresivas, que se llegaron a hacer deformidades. Y la bluda esquelérica no era tanta. Y aquí puede ver claramente que el modo de genético no se había resuelto por ese estudio. Pero es más que todo, era heterogéneo, donde el dominante y la forma recesiva y la dominante se presentaron. Y la cuarta era entre la una y la segunda y la tercera. Entonces, para ustedes que son nuevos a OI, ustedes van a preguntar, ¿por qué los pusieron ese nombre en ese orden tan raro? Y la respuesta de esa pregunta tiene mucho que ver con el doctor Víctor Muschusik. Y el doctor Muschusik era un genético en Hopkins. Y el doctor Muschusik le gustaba mucho categorizar y poner números a las cosas. Y él tenía en sus manos genéticas en todas sus sesentas, setentas, en los ochentas. Todavía puede encontrar esta serie de libros que tiene que ver con genética. En línea ya están en orden, pero estas son las primeras 11 ediciones que se imprimieron. Entonces, si usted le pregunta al doctor Silenz, él le va a decir que el doctor Muschusik le dijo que él no iba a publicar ese papel porque él era el editor, al menos de que les pudiera ponerle números a estos grupos. Le tiene que ponerle números, dijo él. Y David dice, está bien, pongámosle números entonces. Entonces, lo que terminó siendo fue entonces en los números se refleja en qué tan seguido lo vieron en la práctica del doctor Silenz. Entonces, uno es la forma más leve y la cuatro es la más severa y dos y tres es en el medio en vez de ser una graduación. de clasificaciones. Entonces, la una, como dijimos, es la más leve. Los pacientes no tienen deformidades del esqueleto. Estatura es típica o parecida típicamente. La número dos es la más severa. Típicamente empieza muy temprano y muerte. La tres es son niños que han sobrevivido con deformidades y la cuatro es en el medio de eso. Es importante reconocer que hay personas que viven entre en medio de esas categorías. Las categorías no son blanco y negro. Entonces, a veces puede ser un poquito difícil y toma tiempo para distinguirlas. Por ejemplo, si usted tiene un esqueleto y no tiene ninguna deformidad, cuando tiene ocho años, se cae y se quiebra la pierna y se le arregla deformado. ¿Usted cambia de tipo dos a tipo cuatro porque ahora hay deformidad? ¿Es posible tener dos tipos? Y yo creo que la respuesta es no. En realidad no. Cada persona tiene su forma individual que tratamos de clasificarlas para ayudarnos donde está en el espectro. Y el espectro no es blanco y negro. Bueno, con esa parte histórica que ya les presenté, voy a cambiar un poquito y hablar sobre algunas cosas básicas y genéticas. Entonces, yo creo que todos sabemos que nuestro cuerpo está hecho de células y hay muchos, muchos tipos de células. Algunas de las importantes que estamos interesados en las de los huesos. Y en cada célula hay un núcleo y en cada núcleo hay un cromosoma, 22 pares de cromosomas, 22 orosomas y 23 erosomas, que son el total de 46. Y ellos consisten de 3.3 billones de pares bases de ADN de cada individuo, que se organizan entre grupos de 22 mil genes. Y la mayoría de ellos tenemos dos copias de cada de esos genes que recibimos de nuestros padres. Entonces, si vea la estructura del gene, donde ve aquí que está doble, la estructura de un gene se divide en dos partes principales. Están el exón y el entron. Exón y el exón se expresa para decir que se convierte en la proteína y el entron se quita. Aquí puede ver el proceso de transcripción. En el ADN se copia y se hace un RNA y ese NRA en realidad tiene un proceso que los entrones se quitan y lo que queda es solamente el amarillo y el rojo. Y usando este código, utilizamos tres núcleos que se convierte en aminoácidos. Entonces, el NRA siempre es tres veces más grande que la proteína. Esto es la básica estructura genética que todos tenemos. Y voy a decir que volvemos a esto en el futuro. Que cuando hablamos de esto, tenemos que ver una manera uniforme de hablar y decir dónde la posición dentro del gene. Y en cómo hacemos esto es cuando hablamos de una posición genética. Usamos la convención de la C punto. Siempre empezamos al principio de exón 1 en los números y vamos en secuencia hasta que llegamos al final de exón, donde el C punto se mantiene el mismo, pero luego usamos el número más. Entonces, aquí donde ven el primer núcleo después de este exón, el intron sería 36.1 hasta que llegamos muy cerca al exón número 2. Y entonces empezamos a usar el menos. Y esa es la manera donde la convención que usamos. Entonces, mantenga esto en la mente. Vamos a volver a hablar de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, aquí puede ver en 1983 la primera mutación que se describió en osteogénesis imperfecta. Este fue el Dr. Procoffs en Nueva Jersey y él reconoció que dentro del género de cológeno había una sección que no estaba ahí y eso estaba asociada con el niño tipo 2 que tenía hoy. Subsecuentemente, entonces aprendimos que el colágeno 1, la proteína de colágeno se hace de colágeno de alfa 1 y dos copias de estas y una copia de esto y se unen. De alfa 1 están en el 17 y en alfa 2 están en el cromosoma 7. Estos genos son muy grandes. 51 y 52 exons cada uno respectivamente y aquí puede ver el 1 tiene 18.000 pares y 36 pares para el alfa 2 y eso es primeramente porque hay más entrones, pares de entrones. Y cuando pone eso al nivel de proteína tiene aproximadamente 1.400 aminoácidos. Cuando vemos a ver la proteína puede ver aquí eso es como una trenza. Entonces, tenemos dos cadenas de alfa 1 y una de alfa 2 que se hacen una cadena para hacer la estructura de la proteína. Para que estas moléculas se puedan hacer una trenza se tienen que doblar y cuando hacen eso en la manera molécula es que todas se devuelven en glaso aminoácidos. Glacino es el aminoácidos es el aminoácido más pequeño que hay y por eso es que se hace ahí es donde se dobla. En el colégano 1, alfa 1 y alfa 1 y alfa 2 de la proteína, usualmente el glaicino es en cada tres. Entonces, los negros, esos son glaicina. La primera posición es prolina y la segunda es hidroxina prolina. Esos tienden no ser tan importantes como la glacina. Esto es la manera más general. Las proteínas se enlazan entre ellas. La primera parte se alarga, la última también se alarga y ese centro vive en el hueso. Claramente ahora sabemos que las mutaciones en estas dos cadenas puede producir OI. La mutación en esos genes se transmiten y son hereditarios en el autosómico dominante. Y sabemos que usando ese criterio, todos los tipos de OI, las mutaciones en esos genes se identifican en estos genes. Y lo que eso significa en los 80, cuando estábamos haciendo eso, es que la idea de que cada tipo de OI era causado por un género, se quitó. Y se reemplazó con la idea de que donde la mutación de tripogilia ocurre, es en realidad, es lo que nos va a decir qué tipo de OI tiene la persona. También eso es una hipótesis, ¿verdad? Y aquí puede ver un artículo en 1991 en el grupo de Peter Byers, que hablaba sobre qué tipos de mutaciones se pueden ver en esos tipos de OI. Y quiero hablar un poquito sobre el patrón genético. Siempre nos queremos hacer pedigrees. Los hombres son cuadrados. Yo creo que es una manera buena de verlo. Y cuando no sabemos el sexo, usamos un diamante. Cuando las personas están afectadas, los ponemos color y ponemos una flecha para definir la persona de la que estamos hablando. Cuando alguien muere, lo cruzamos. Esto es como designamos los gemelos. Pero lo que es importante es como decimos la realización o la unión. Entonces, eso sería una unión de un padre y madre. Y aquí son los marido y mujer que tiene alguna relación congénita. Por ejemplo, si son primos, por ejemplo. Entonces, es un ejemplo de un pedigree dominante. Ven, el padre tiene, digamos, OI. La madre no. Y tiene cuatro niños. Dos tienen OI. Un hombre y una mujer. Y una mujer no lo tienen. Entonces, eso es un patrón de que es el riesgo de 50-50. Las familias, los miembros que no están afectados, no lo transmiten, lo tienen o no lo tienen. Y el número de hombres y mujeres es lo mismo. El mismo. Un autostómico recesivo es como esto. Todo en la familia parece que no está afectado, excepto estos dos hermanos. En este caso, lo que está pasando aquí es que esta madre y este padre eran transmisores de un genio que no funcionaba, pero no se manifestó con ningunos síntomas. Y con cada embarazo, había más chance de que fueran a pasar el genio. Y de nuevo, mujer y mujer son afectados igualmente en este tipo de autostómico. Es otra manera de ver es lo mismo. Aquí puede ver primos, la doble línea. Y cuando ve un pedigrí como este, eso sugiere mucho un autostómico recesivo. Y también hay otro tipo de herencia que es importante para nosotros, que se llama godanol mosaico. Y aquí vemos un patrón, tenemos dos, que tiene dos relaciones y tenían dos niños, un hombre y una mujer, y los dos estaban afectados. Pero ninguno lo tiene. ¿Puede ser eso recesivo? Bueno, podría ser. Especialmente sería más común si esas dos mujeres fueran hermanas o relacionadas. Pero más que todo es que dentro de las pruebas, la mutación existía. Y el padre, en el padre. Y entonces, cuando él creó el esperma, pasa la mutación. Eso se llama mosaico-gonámico. Ok. Ahora vamos a cambiar de nuevo la trayectoria de lo que estamos hablando. Es muy importante tomar leche. Y vio al doctor Glorio que estaba aquí. Entonces, buenos días, doctor Glorio. Esta serie, en realidad, es todo su trabajo. Es un trabajo excelente que hace él. En el año 2000, ahora ya estamos, hace 22 años, nos estamos moviendo un poco más. Doctor Glorio describió el tipo de OI que lo definió como tipo 5, una nueva enfermedad de huesos frágiles. Y él habló de 7 pacientes, de 7 familias diferentes. Lo que parece, tenía autosómico dominante, un patrón dominante. Y era parecido al tipo 4, era moderado. Tenía alguna deformidad. Un número significante de callos hipoplásticos. Que quiere decir que alguien se quiebra un hueso, aquí está la fractura. Y en vez de un callo que se cura, el callo explota y se hace hipoplástico. Usted puede ver en la literatura hasta el último siglo y se encuentra en reportes de gente pensando que eso era un tumor. Pero, y que era cáncer del hueso. Pero esto es otra forma de OI. Que recientemente se ha descrito, pero ha estado aquí mucho tiempo. Hay bastantes metástases. Eso es una, nos dicen un infante que este niño tiene tipo 5 de OI. Yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo. Que podemos escoger a estos niños clínicamente basado en los rayos X. Como la membrana enterosías. Y definitivamente se tienen los callos. Entonces, hay algo único en estos niños. En la manera en que se puede reconocer en la clínica de tradiciones clínicas. Aquí estamos en 2002. De nuevo el Dr. Gloria, él describe lo que ahora se conoce como tiempo 6. Ocho pacientes de siete familias. Estos parecían que eran recesivos en su genética. No tenían problemas de dientes ni de los ojos. Y muchos de ellos, la mitad de ellos tenía el relajamiento de los ligamentos. Como puede ver aquí en la espina dorsal y deformidades significativas en las extremidades. Seguimos, y aquí de nuevo el Dr. Gloria en 2002. El tipo 7. Ocho pacientes de una familia. De nuevo, como una manera típica número 4. Pero no tenían DI ni tenemos la oxidada de los ligamentos. Estas personas, el tipo 6 y tipo 7, era imposible distinguirlos clínicamente. De otras personas con tipo 4. Esto se distinguió porque era una recesivo autosómico. Esta se escogió, distinguió porque el Dr. Gloria utilizó una biopsia de los huesos. Y él podía decir si esos niños tenían otro patrón. Que si se veía en alguna forma microscópica. Pero no era simplemente por rayos X. Este es el pedigree de la doctora Gloria. Se puede ver la línea de dos. Este es el primer de las comunidades en los quebec. Con muchos de los quehacen de la familia. Aquí vemos los carros con hijos. Esto era muy claro que era una forma de recesión. form. And this is where I'd like to point out, but Dr. Salens in 1979 said, we know there are recessive forms of OI and he included that. Sabemos que hay formas recesivas de OI, eso lo incluyó en su clasificación, pero lo que sucedió es algo que yo diría algo controvertido, una área de desacuerdo entre la comunidad OI y de cierta forma se resolvió un poco de aquí de los últimos 20 años, pero creo que esta es la fuente de confusión para muchas familias al tratar de entender cuál tipo de OI padece sus hijos, porque de aquí pasamos cuatro o cinco años después, 2006, de repente estos fenotipos tipo 5, 6, 7, todos estos se pueden identificar de forma molecular y no son colágeno 1 o mutaciones alfa 1 o 2, es una mutación CR que fue la primera, CRTAP y después se volvieron Lepre 1, CRTAP, PB y B. Estos tres genes crearon tres proteínas que funcionaron conjuntamente de una forma compleja que se formó en un sitio hidroxilandose en la posición prolina 986, es lo único que hicieron, estas tres genes funcionaron conjuntamente para engancharse este grupo OH, pero no se enganchó correctamente, las personas tuvieron una forma muy severa de OI. Aquí pueden ver 2007, 2009, las personas encuentran estos otros genes y cada vez que se encontraba un gene decidieron darle otro nombre de OI, otro tipo. Hoy tenemos los cuatro originales de OI, tenemos de Dr. Glorio 5, 6 y 7 y comenzamos a ver estos otros y antes de cualquier cosa ya tuvimos más de 15 tipos de OI. Y lo que llama la atención de esta clasificación modificado, silencio, es que todas estas variedades nuevas no se definían por tipo clínico y acuérdense que hace 200 años se mencionó del número de fracturas, a qué edad aparecieron las fracturas y llegamos hasta 1979 utilizando esa clasificación y ahora tenemos tipo 15 OI. Pero estos últimos 10 no se pueden distinguir clínicamente de los primeros 5. De forma molecular son muy distintos. Entonces esta clasificación es un melange entre clínica y molecular, hay una clasificación híbrida. Esta es la controversia. En los últimos años algunos autores han propuesto una clasificación expansiva de silencio con cada gene causativo recibiendo su número propio, pero con la clasificación original siempre incluye formas recesivas. La nosología más reciente internacional que se ha propuesto y la forma más amigable clínicamente es de desligar la clasificación silencio del gene causativo y agregar únicamente el tipo 5 porque no se puede distinguir. Entonces voy a dejar esa controversia para atrás y vamos a analizar un poco qué es OI clínicamente como yo o su médico. O encontramos un bebé o encontramos un bebé o qué es lo que vemos, qué estamos mirando. Bueno, no pensaría que en este momento tendremos una definición fundamental fuerte, pero eso no es cierto. La definición que yo utilizo es que OI es una afección genética que causa fragilidad esquelético que va desde muerto en útero por fracturas múltiples a una vida promedio con osteoporosis, fracturas y otras manifestaciones extraesqueléticas. Me gusta este panel de la revista de New England Journal of Medicine, que pueden ver la progresión de las deformidades progresivas. Esta es la primera, puede ser la mía, comienza a ver un poco de escoliosis, un poco de deformación del fémur. Mientras más severo es escoliosis, aquí pueden ver deformaciones significativas, hay diferencias muy claras y todos estos son manifestaciones de OI. Entonces, pues se puede imaginar cuando alguien entra como un médico, no va a tratar a esta persona a la izquierda extrema comparado con la persona a la derecha extrema. Por eso es importante clasificar, porque no define quién es usted, pero ayuda a compararle a usted, a otras personas que tiene OI para ver cuál puede ser el mejor tratamiento para cada grupo. De nuevo, es un diagnóstico clínico, todavía OI. Es, se basa en la propensidad de tener fracturas. Es útil esta clasificación para ver los prognosis, la forma de transmisión, si es mosaico o anal, si es, y también para guiar el tratamiento, pero conociendo el cambio molecular, eso no es tan importante, no es relevante para comenzar tratamiento para su hijo. Es algo que gustaría tener, a veces el seguro, el seguro no coopera, no quieren pagar la prueba, no quiere decir que no vamos a tratar al niño, no vamos a ayudar a la familia. Y voy a entrar más a profundidad de este tema, es una asociación muy imprecisa, eso no me cuenta, cambiando unas letras, cómo va a aportarse su niño en el futuro, la mutación no, no escribe el libro de vida. Entonces, aparte de la fragilidad de la baja estatura, podemos ver dentinogénesis imperfecta, la laxitud ligamentosa, esclera azul, más tarde incidencia de glaucoma, hernias, facilidad de moritones, pérdida de audición, cambios cardiovasculares en los adultos, para darles una idea sobre el espectro completo. Aquí pueden ver un cráneo de un niño que no tiene mineralización ninguna. El cráneo no está mineralizado, aquí puede ver que comienza a tener mineralización, se comienza a ver algunas otras islas de huevo. A veces se usa el término de lombrices, pero esto fue nombrado por un narcisista danés que se llamaba Wormius. Aquí pueden ver rayos X de pechos. Estos aquí son muy flacos y aquí están, hay malformación, hay fracturas. Aquí este muro del pecho tiene muchísimas fracturas, casi no se les puede contar. Aquí en las columnas vertebrales, aquí es casi normal, aquí comienzan a aplastarse. Aquí es donde mira a una persona. Bueno, obviamente este, esta forma de OE es más severa que esta forma de OE y es más forma que el otro. Y probablemente vamos a ver un niño como este último y vemos esas fracturas de aplastamiento que tenemos que ser agresivos en tratar este niño y ayudar a esta columna. Y vemos esta y decimos, bueno, esta parece bien y a lo mejor estos dos niños necesitan ayuda diferente. Bueno, esa es la idea de la clasificación, es uno de los usos de la clasificación. Aquí pueden ver los huesos largos, fémur con un poco de arqueo, como tiene más desarrollo negativo, se aplasta más. Hasta aquí parece un acordeón, este último le llaman un fémur acordeón. Y esta es la tibia. Esto es muy típico. Este progresión. Aquí ven una fractura que se sanó. Aquí son huesos muy delgados con deformaciones. Y aquí este arco que se ve al arqueo delante y atrás en la fíbula. Muy bien. Entonces, vamos a resumir esto sabiendo lo que sabemos. Tenemos todos los genes. Tenemos un entendimiento más claro de lo que vemos en la clínica. Aquí le doy al Dr. Selenz su clasificación en el 2014, o sea, 35 años después escribió esto sobre la clasificación. Y lo voy a hacer de esta forma. ¿Qué es lo que se ve en el otro sonido? Bueno, el tipo 1, la forma más leve, a veces no se ve nada. O de repente una fractura, un poco de arqueo en un oso largo. A un niño, a los, un otro sonido a las 20 semanas casi no se nota el oí. En el tipo 4, el moderado, comienza a ver en las fracturas, en estos huesos largos, un poco de arqueo. Y eso puede aumentar en el último trimestre. En el tipo 3, los huesos son más cortos, se ven las fracturas, hay en, se ve cambios en la mineralización, que es menor. Y esencialmente la diferencia entre tipo 2 y tipo 3 puede ser difícil distinguir con otro sonido a las 20 semanas. Pero mientras más fracturas, más deformaciones, probablemente va a ser más severo el caso. Bueno, pensamos personas que tiene tipo 1 de oí, por lo menos el rango pediátrico, tiene una fractura por año. Pero generalmente una ausencia de dolor de los huesos significativo, que son niños que atienden a la escuela sin mucho problema. Subiendo a las formas más moderados de oí, hablamos de fracturas como promedios de 3 entre 1 y 3. Y estos niños comienzan a perder clases por la fatiga, por dolor. Y en cuanto a los de tipo 3, las fracturas son mayores de 3 por año. Hay dolor de los huesos crónicos, a menos que hay tratamiento con bisfosfonatos. No queremos entrar en el manejo médico en el momento. Vamos a tener una sesión pediátrica excelente esta tarde. Si está interesado en tratamientos, no se incluye en esta presentación mía. Eso requiere de otra hora y media aparte. Y estos niños necesitan más ayuda en pasar un día normal de escuela. Lo que propuso el doctor Silenz es que deberíamos de volver a la clasificación inicial tipo 1 y que es leve. No hay deformaciones causadas por mutaciones en los genes alfa 1 y alfa 2. Tenemos el tipo 2 que normalmente es letal, perinatal. Se puede heredar AD y típicamente se lo tiene y no puede tener hijos, pero se puede pasar de esa forma. Entonces son las cadenas alfa 1 y alfa 2, pero también estas formas recesivas excesivas pueden causar este finotipo letal idéntico. Y aquí se ven todos los genes que pueden estar asociados con el tipo 3 OI. Con OI 4. Diferentes patrones de herencia y un último único que se asocia con el tipo 5 OI. Pues estamos en este momento. Si tiene un niño que tal vez no tiene una mutación con colágeno 1 y pueden entrar a una oficina de genetecista y va a decir que tiene tipo 8 OI o puede entrar a mi oficina y le voy a decir. El niño tiene tipo 4 OI causado por la mutación del lepre 1. Ambos médicos están diciendo exactamente lo mismo. Y yo encuentro, bueno, cuando las personas lleguen al centro para una segunda opinión, hay mucha confusión sobre este asunto y qué es lo que tiene una persona. Cuál es su afección y eso afecta la diagnosis. Entendiéndolo de forma molecular. Qué sucede y qué significa tener tipo 4 versus tipo 8. Depende del esquema clasificatoria de cual se trata, porque clase 8 OI no me dice nada sobre el niño. Simplemente me dice cuál es la mutación tipo 4 OI. Me dice mucho sobre el niño que tiene una versión moderado. Yo sé qué hacer con un niño con OI moderado. Y también me dice, ah, bueno, tiene mutaciones en este gene y yo necesito hablar con los niños sobre la herencia recesiva. Tal vez va a llegar el día cuando el tratamiento se especifica por personas según su mutación genético, pero no es posible el día de hoy. Entonces, la última sección que quería mostrar se trata de las pruebas genéticas. ¿Cómo se hace la prueba genética? Bueno, se requiere un poco de ADN. Bueno, cómo se lo consigue? A través de la sangre, saliva, de las células, de la piel, amniocitos. Hay muchas fuentes diferentes, pero el proceso es igual. Se recolecta, se procesa, se amplifica y se introduce en esta máquina con unos reactivos que le da la secuencia. Esta máquina de secuencia le produce una fila de ACTG que hay que interpretar. Le voy a mostrar un par de ejemplos de los reportes del laboratorio y las interpretaciones sin mencionar el laboratorio. Le voy a decir que todo el mundo puede encontrar las mutaciones. si están allá para la interpretación dentro del informe depende del laboratorio que utilizó. Eso quiere decir esta sección de resultados puede ser muy difícil interpretar hasta para profesionales de la genética. Aquí pueden ver, por ejemplo, esta persona tiene colegio, colegio 1, alfa 2, la mutación allí. En el exon 29 heterosigos que hay una copia del cambio. Acuérdense que hablamos de los números punto. Está en la posición 1711. ¿Qué sucedió? Una G se cambió por una A y que le hizo eso a la proteína. Cambió una glicina o una argen. Ese es el ácido que todo dependía. Intentos eso confirma los teogénesis imperfecta. Y si mira el informe, lo dice en palabras lo que yo acabo de decir. Y lo que debería decir es hacer referencia si esta mutación fue descrito antes. Este cambio sí fue reportado anteriormente. Muy bien, es consistente con el variante que causa la enfermedad. Esto nos cuenta sobre la severidad de la condición. No, pero confirma que tiene la diagnosis. Y esta es una pregunta que sale. Este es otro informe de otro laboratorio. Colágeno 1A2. Aquí está el cambio. Esta es la dirección C839. Una G se cambió por una A. La variante de glicógeno de G280. La misma premisa. Que no se puede doblar. Entonces es consistente con el diagnóstico. Ahora este cambio no fue publicado anteriormente. No quiere decir que la paciente no tiene OI. Quiere decir que esta mutación no está en la base de datos. De repente es la primera persona que padece de este cambio. Es una clasificación clínica. Hay que mirar a la paciente para ver qué tipo de OI padece. Y esta es una base de datos excelente. Si quiere mirarlos. Si tiene su dirección exacta. Esta es una base de datos que en la Universidad Leicester en Reino Unido. Y aquí pueden ver que hay 1,065 mutaciones que fueron reportados. Y 602 en el 1 a 2. Pero sabemos. Mira, aquí está el número total de personas. Son 300 o 3000 personas. Sabemos que hay mucho más que 3000 personas que padecen de OI. Entonces decir que tiene su versión propia de OI o la mutación que tiene y es el propio para usted. Bueno, quiere decir que casi todo el mundo tiene mutación. Yo creo que es raro encontrar personas que tienen mutaciones recorrentes que los que tienen exactamente el mismo. Y por eso pensamos en estas cosas como una clasificación clínica y clasificamos a las personas según sus exámenes y sus rayos X. Así con esto le muestro un poco de la actitud ligamentosa y le digo gracias. Pongo este documento. Este libro es excelente. Navegando una diagnosis nueva. Nuestro grupo preparó esto. El BBDC también tiene un registro donde puede inscribirse y también tenemos un. Donde usted pueden participar. Y últimamente agradezco a todo este equipo en la Fundación OI. Por permitirme hacer esta presentación en el video. Gracias, doctor Popper. Gracias. Fue increíble la presentación tan completo y le agradecemos. Quiero hacer la transición. Antes que nada, algunos de mis colegas han incluido un enlace. En el chat pueden ver algunas preguntas. Tenemos más o menos 15 minutos para preguntas y respuestas. Recibimos antes de ahora algunas preguntas y algunos nos han enviado preguntas por el chat. Así que si tiene preguntas, por favor escríbelos en el chat. O para mí específicamente, si quiere. Si esa es su preferencia, doctor Popper. Quiero mencionar algo que ya tocó. Algunos de estos tópicos. Quiero asegurarme de que lo enfatizamos estos puntos. Uno se trata. ¿Cuáles son algunos de los costos involucrados en términos de exámenes genéticos? Sobre todo si es un adulto. Bueno, sí. Gracias. Esa es una pregunta excelente. Yo creo que hemos dado nuestros servicios de interpretación a una audiencia muy amplia. que va a depender del sistema médico, pero por lo menos aquí en los Estados Unidos es más o menos va a resultar como dos mil dólares más o menos. Y si lo pago o no, el seguro va a depender de su aseguradora. En mi mundo tenemos un grupo de personas que peticionamos a las aseguradoras para pagarlo y establecer eso de antemano de enviar la muestra. Hay un par de compañías que hacen las pruebas genéticas donde la familia tiene Medicaid primaria o secundaria y descubren las pruebas sin costo. Entonces, sería importante trabajar con su equipo genético, pero si está pagando de su bolsillo, creo que va a ser como dos mil dólares. Sí, gracias. Depende mucho de los Estados Unidos. Ok, tenemos una pregunta en el chat que voy a pronunciar algunas palabras mal. Así que perdonen si no lo digo. Alguien dice. ¿Qué tal con el tipo de hidropadrostático? A la hora de elegir entre ellos cuando tiene que ver con los huesos frágiles. Eso tiene que ver por alguno de los agentes. Usted dijo hidroxi apetito. No. Voy a poner esa palabra en el chat para que, para que la pueda ver también. Porque definitivamente estoy diciendo esto mal. Oceania y prodiaxia apetita. Hidroxi apetita tiene que ver algo con un cristal que el mineral, que el mineral del hueso en lo que se forma. Entonces, si usted toma calcio, fosfato y esos minerales se ponen, se juntan en una manera cristalina que se hace en hidroxi apetita. Y eso se lo manda a cada una de esas prensas que le dijimos. Y en esa manera, el hueso se hace un material compuesto de minerales de este mineral. Solo me puedo imaginarse la pregunta es. Está preguntando si yo me la tomo hidroxi apetita como un suplemento es mejor que calcio. Y creo que la respuesta a eso es no. Porque usted no puede tomar hidroxi apetita y ponérselo en el hueso. Se va a tener que tomar algo. Tiene que ser digerido y absorbido. Y luego tiene que crearse de nuevo en el hueso. Entonces, si eso es lo que la pregunta, la respuesta, pues, siga tomando leche. Gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. Tradujimos esto rápidamente. ¿Cómo están? ¿Cómo están los estudios de la genética madre? Yo le pasaría eso. La respuesta corta de parte mía es. Yo conozco gente que está trabajando en eso, pero no creo que ninguna, ningún trabajo de ese tipo que está listo ya o que tienen, que están haciendo trabajos de prueba en este momento. Tenemos otra pregunta aquí que viene en el chat y dice, ¿cuál es lo que nos dice las personas que todavía no saben qué tipo de OI tienen su niño? Por ejemplo, mi hija tiene una condición de huesos frágiles, pero porque vivimos en Gambia, en África del Oeste, no tenemos los requisitos de servicios que pueden definir el tipo de OI. Buena pregunta. De nuevo, si está preguntando por el tipo por secuencia, no estoy segura que eso es muy importante. Si está preguntando por el tipo en cuanto a manera clínica, yo le diría que diría que se eduque un poquito con el internet y si ve que cómo se ve un rayos X, podría tomar una definición fuerte de ella misma. Yo no hablé mucho de esto, pero sí mencioné la mutación LEPOR1. Esa mutación es un gene que es la hidroprosinilización en una forma recesiva de OI que hace un efecto de fundación. O sea, que hay un gene común que es muy prevalente en West África, en África del Oeste. Y yo no sé, pero puede ser que su hija, solamente basada en geografía, que puede ser que eso es lo que el niño tiene. Yo creo que si tiene tratamiento, no sé si es importante confirmar el tipo de OI. Yo veo al doctor Clorius, no sé si tiene un comentario sobre eso. Me encantaría oír su opinión. Pero yo diría que siga trabajando sin saber la mutación. Gracias. Doctor Clorius, si quiere hablar, se puede quitar el micrófono. Sería bienvenido. Tengo problemas técnicos, perdonen. No entendí la pregunta. Sé que importante eso se cree que sea que alguien tenga una mutación versus poder tener el tratamiento sin saber la mutación. Doctor Clorius, lo siento, su audio se está cortando. Vamos a tratando de volver a seguir a volver a esa pregunta después. Tenemos otras preguntas aquí. Una dice, ¿ha visto la mutación M-B-A-S relacionada a OI? Personalmente yo no sé qué quiere decir M-B-A-S. ¿Es un nombre de un gene? No lo sé. No estoy seguro. Estoy viendo esta pregunta aquí sobre mi hermano es un adulto con OI. Parece que mi abuelo y mi papá no saben el tipo. De nuevo, el tipo es algo clínico, en mi opinión. Entonces, si usted tiene una persona que le está dando cuidado para OI, usted no necesita la evaluación de molecular para saber. Usted necesita un examen físico y necesita un rayos X y eso le puede decir el tipo. Si le gustaría ver la causa molécula, es cosa suya, pero no debería cambiar nada. Definitivamente confirmaría que usted tiene OI y confirmaría el patrón de herencia. Pero usted ya sabe que hay tres generaciones. Así que es dominante. Tal vez yo no hice ese punto mucho claro. En mi mente, los tipos son clínicos y usted sabe y usted aprende que el patrón genético y se sabe por la manera molécula por la prueba. Pero eso no le dice el tipo. Hemos visto cambios en todos los diferentes direcciones de cológeno, pero puede ser imposible ver un reporte genético y decir, este paciente va a tener una deformidad tipo 3 de severa o este paciente va a tener una forma moderada o con alguna deformidad. El examen genético no le va a decir eso. Solamente ver al paciente le puede decir eso. Gracias. Gracias. Entonces, en realidad tenemos un minuto y ahora que la pregunta es para todos. Entonces, como saben, estamos utilizando interpretación por la primera vez. Entonces, voy a hacer una encuesta. Nos gustaría saber ahorita si está usando inglés, español o francés para esta sesión hoy. Nos encantaría saber para ayudarnos a hacer los programas en el futuro. Y vamos a preguntar eso en toda la sesión que tenemos interpretación. Y habiendo dicho eso, doctor Bobber, quiero agradecerle muchísimo por esta excelente, muy buena presentación. Les agradecemos mucho y quiero decirles a todos que si tienen más preguntas para la fundación de hoy. Por favor, manden. Estamos poniendo la dirección aquí y vamos a hacer lo mejor para poderles volver a ustedes con esto. Esa los la profesión médica es fantástica y les agradecemos muchísimo con su ayuda. Y vamos a tratar de hacer toda la dar la información que podamos. Y sin decir nada más, quiero terminar un poco de tiempo porque la próxima sesión empieza, que es la bienvenida y la actualización de investigación. Eso va a pasar como en 20 minutos y queremos verlos a todos ahí. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Tengan un buen día. Ok, nos vemos pronto. Gracias. Gracias.